Marchando, 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 marchando Hoy me levanté a beber pero con ganas Llegó a dar una rumba con todos los panas Hablamos después del fin de semana, de semana Hoy me levanté a joder pero con ganas Llegó a dar una rumba con todos los panas Hablamos después del fin de semana, de semana ¿Cómo dice? E-O-E, 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 E y marchando 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 e hoy me levanté a beber pero con ganas me voy a dar una rumba con toda la pana hablamos después del fin de semana de semana hoy me levanté a joder pero con ganas me voy a dar una rumba con toda la pana hablamos después del fin de semana de semana como dice como dice, como dice e como dice como dice e marchando ilegales marchando como dicen los metales alineense marchando wow grabando el tutorial para el sexto año básico A esta es la etapa de los villanos comenzamos 5 6 7 o y 1 2 3 4 5 6 7 o y 1 2 3 4 5 6 7 o y 1 2 3 4 y 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro